Los valores e identidad costarricenses, el bosque tropical de este país y la fauna que se alberga en su espesura y la cultura costarricense serán algunos de los elementos en que se inspirará el diseñador de español de modas Juan Dullos para su próxima colección. Este proyecto con el diseñador Juan Dullos es una forma creativa que hemos encontrado para promover a Costa Rica en el mercado español de alto perfil de gastos. Juan Dullos es un diseñador muy reconocido en España y en el mundo por su estilo único, el uso de colores, texturas, tramas. Juan Dullos viene a nuestro país porque por primera vez en su carrera va a inspirarse en un destino como el nuestro para crear una colección para la Semana de la Moda en Madrid. Él vendrá a Costa Rica para hacer una inmersión en lo que nos hace únicos, en nuestra naturaleza, el contacto con nuestra gente, con nuestra cultura. Incluso va a tener la oportunidad de poder tener contacto y relación con algunos artistas costarricenses. Todo esto con el objetivo de poder inspirar y crear una colección basada en lo que nos hace únicos y diferentes como destino turístico. El diseñador europeo dedicará a Costa Rica la confección de sus próximas piezas indumentarias que recorrerán la pasarela del Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en julio de este año. Será la primera ocasión en que el diseñador basará su trabajo en un destino turístico internacional. Dullos puso la mirada en el país del Pura Vida durante la Feria Internacional de Turismo en Madrid en enero anterior, donde se pactó la colaboración impulsada por el Instituto Costarricense de Turismo. La iniciativa también contará con el apoyo de la princesa Carla de Bulgaria como embajadora del proyecto, quien es bloguera de viajes, moda y lujo en la revista Hola en su edición española. La inspiración en Costa Rica para la próxima colección del artista ha causado gran expectativa en la prensa de moda española, que han firmado querer ver plasmada la esencia costarricense en los diseños de Dullos, caracterizados por su mezcla de colores, tejidos, volúmenes, estampados y siluetas.